...que son grandes, pero grandes argentinos y seres humanos. Un gran cariño, alguna vez a Martín, los Gilles y Bolívar pensaban en una unión latinoamericana. Señores, ¡y todas las manos! ¡Gracias! 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 Santiago querido, Santiago honorado, en ti yo he soñado, tu año me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí Te canto como crees mí Que siempre quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como crees mí Que siempre quiere volver Hoy cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Y el grito de Camilo Hoy te canto yo desde aquí Te canto como crees mí Que siempre quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como crees mí Que siempre quiere volver Santiago querido Santiago mi amor Te canto como crees mí Que siempre quiere volver a Santiago Te canto como crees mí Que siempre quiere volver a Santiago Desde el bando de ese cerro Si llegaste para cantar Recuérdote aquel amor Cátalas por la mañana Recuérdala contigo Cátalas de la tío Para florecer, para florecer Para florecer, para florecer Para florecer, para florecer Viva, 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 viva Viva, 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 viva Por una unión latinoamericana Dice Soy América Río, montaña, viento Soy América Música, danza y amar Soy América Río, montaña, viento Soy América Música, danza y amar Soy América Sí señor, a puro ritmo Río ¡Gracias!